Son unos auténticos ataúdes rodantes. Es el transporte público que en mal estado circula todos los días en el Valle de México. Camiendas y camiones con más de 10 años de antigüedad y en pésimas condiciones es lo que tienen que enfrentar a diario miles de personas al viajar en un transporte público. ¿Cómo manejan los choferes? Muy alocadamente, la verdad. Unos vienen con su escándalo, fumando, con el radio hacia todo volumen. Y la verdad sí es incómodo para uno. Luego se molestan cuando uno les pide la parada. Los usuarios consideran que el exceso de velocidad en las peceras es cosa de todos los días. Hay algunos que son muy locos para manejar. ¿Las unidades en las que se ha subido están en buenas condiciones? La mayoría ya no, la mayoría no. ¿Qué le pedirían a las autoridades? Pues que les exigieran a los dueños que sus unidades estén buenas. Sí, en algunas ocasiones sí, muy rápido. ¿Cómo se encuentran las unidades? ¿En buen estado? Algunas, algunas sí, otras no. Pues hay algunas que traen los asintos rotos. La mayoría de los capitalinos se mostraron insatisfechos con el deficiente servicio de camiones y peceras. El transporte está pésimo, en el metro, en todos lados está pésimo. Ya están muy deteriorados. El sobrecupo de pasajeros en las unidades y la inseguridad son los principales problemas que aquejan a los capitalinos. Sí, la verdad sí, los choferes siempre meten hasta de más, tienen que uno que esté unos arriba de los hombros, pero ni modo, ya digo, uno se acostumbra a todo eso. En tanto, choferes de transporte público, al ser entrevistados, dijeron que continuamente son capacitados. Cada año la empresa los manda a un curso por parte de la empresa, lo que es manejo a la defensiva, señalamientos y para que más que nada evitemos accidentes. Lo cierto es que continuamente se registran más accidentes de camiones y camionetas con pasajeros por las malas condiciones en que se encuentran, pero sobre todo por la falta de respeto al conducir. Isidro Corro, Fuerza Informativa Azteca.